¡Hola mis amores! Ustedes me habían estado pidiendo maquillajes naturales, maquillajes para usar en el día a día, algo para una cita, algo para una boda, algo súper, súper natural, pero a la vez muy bonito. Y yo creé este maquillaje que están viendo aquí es una cosa completamente natural, pero súper radiante. O sea, ustedes se van a ver preciosísimas, la piel se les va a ver súper joven, súper humectada, súper bien cuidada, así no la tengan bien cuidada como yo, que mi piel es como medio... Pero se ve súper bonita. Y este hermosísimo glow que no es escarcha ni nada, que parece que mi piel fuera radiante desde adentro, que estuviera súper sana. Ese es el maquillaje que les voy a enseñar el día de hoy y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Creo que les va a sonar un poquitito raro, pero para hacer un look luminoso vamos a empezar por un matificante. Yo sé que esto no tiene mucho sentido, pero es que cuando lo intenté hacer, sentí que mi sudor propio o mis grasitas propias interrumpían un poquito el look que estaba yendo, o sea, no lo podía controlar tanto. Entonces voy a aplicar este matificante en las zonas en que de verdad no quiero producir nada de grasa, que quiero que la luminosidad que yo le ponga sea la única que exista. Entonces lo voy a aplicar aquí en la frentecita, en los lados de la nariz y en el bigote, porque mi bigote suda impresionantemente. Entonces voy a poner un montón aquí en todo mi bigotito. Me tuve que depilar con cera porque no encontré la cuchilla, entonces estoy un tris rojita, pero vamos a intentar ignorar eso por ahora. Y lo que me inspiró a hacer este video es que esta base de vogue de mate natural mezclada con este iluminador se veía súper bonita. Entonces pensé en que una base más hidratante se vería mucho más bonita mezclada con este iluminador. Así que eso es lo que voy a hacer. A ver, estoy usando... me quedé sin aire. Estoy usando la base de Ana María, la hidratante, piel perfecta y renovada, que ustedes saben que es mi base favorita de marcas colombianas. Y estoy usando también este iluminador de la marca Elf. No sé en qué tono está, pero lo pueden conseguir en la tienda que se llama El Maquillaje de Alice en Instagram. Ella fue la que me lo mandó y la verdad yo quedé re enamorada. Voy a poner una cantidad pequeñita, no quiero que sea demasiado, demasiado iluminador para que no sea tan brillante la cara. Y la voy a combinar con un poquitito de esta base de acá. Y cuando digo poquitito realmente me refiero mucho. Y voy a hacer esa combinación. Y la voy a aplicar en mi cara, pero como no humedecí la esponja, voy a pararme 5 segunditos y vengo ya. Y ahora que tengo mi esponjita húmeda, voy a combinar esas dos cositas que les dije antes. Y las voy a aplicar por todo el rostro. Y así se ve una capa de esa combinación. Voy a utilizar todo el resto que me quedó por acá en las puertecitas que no tienen tanta cobertura como este granito súper gigante que me salió. Y la parte de acá atrás de mis mejillas que es como manchadita. Y ahora sí, ya que tenemos la base aplicada, vamos a limpiar toda la base que nos haya quedado en los labios y los vamos a hidratar. La razón por la que yo no los hidraté antes de aplicarme la base es porque si uno pasa la esponjita por ahí, agarra el hidratante y se lo pone por toda la cara. Y eso no es nada bueno. Entonces lo voy a aplicar después de la base. Y así tengo tiempo de que mis labios se pongan súper súper bonitos, se les quiten todas esas raspaduras. Obviamente yo me exfolié los labios antes de empezar este video. Así que les recomiendo hacer lo mismo para que se vean más llenitos y como más esponjositos y no tengan ninguna parte seca ni rara. Y como pueden ver, el acabado de la base es supremamente radiante y es radiante en todo el rostro porque le pusimos ese iluminador. No es brillante, o sea, no tiene escarcha. Solamente ilumina el rostro, lo hace ver súper juvenil. Y ahora sí, nos vamos a tapar las ojeras porque no podemos tener un rostro juvenil y unos ojos cansadisísimos. Así que yo voy a estar utilizando este corrector de la marca Maybelline. Este se llama Instant Age Rewind y yo lo uso en el tono Neutralizer. Y la verdad es que es súper súper bueno, tiene una muy buena cobertura y me parece que el precio está relativamente bien. Entonces lo voy a aplicar en la parte de abajo de las ojeras y un poquitito en los párpados porque mis párpados son como muy oscuritos. Y eso nos va a ayudar a que se empareje muy bien el tono de la piel y que ya deje de verme tan cansada. Y mis agujeros, como pueden ver, este color es mucho más claro que mi tono de piel normalmente. Entonces yo le recomendaría arrastrarlo un poquito más abajo, como hacer un triangulito aquí debajo del ojo. No dejarlo solamente en la ojera y así ilumina todo el rostro aún más. Y podemos lograr ese tono súper radiante o ese look súper radiante. También ayudándonos un poquitito con el corrector de ojeras. Y ahora sí, para evitar que el corrector se nos meta debajo de las ojeras, en esas arruguitas, antes de que terminemos todo el rostro, voy a sellarlo con polvitos translúcidos. Estos son de la marca Sammy y me gustan mucho para utilizarlos debajo de los ojos porque siento que no me quitan cobertura al corrector. Algunos polvos siento que me quitan cobertura, estos no. Así que los voy a utilizar para sellarme la partecita de abajo de los ojos con una brocha súper esponjocita. Y mis amores, lo único que voy a sellar por el momento es la parte de abajo de los ojos porque voy a volver a usar ese iluminador en crema. Y voy a agarrar un poquitito para ponerlo en las partes altas del rostro. No es que lo necesite muchísimo porque como ven ya tengo iluminación, pero cuando empolve el rostro siento que esa iluminación se va a perder un poquitito cuando lo selle. Entonces voy a agarrar un poquitito, pero literal es una gotita diminuta. Y voy a aplicarla en la parte alta de mis mejillas. Este iluminador me encanta porque es súper, súper natural. O sea, no se ve brillante como si tuviera escarcha o mireya, como ustedes le digan. Como si tuviera pedazos de glitter, sino que se ve como el reflejo de una piel húmeda, linda, juvenil, mojada, no sé. Y ahora que tengo aplicado todo eso, voy a utilizar el mismo polvito, pero en una cantidad súper diminuta. O sea, tengo muy poquitito ahí para sellar las partes claves del rostro. ¿Cuáles son las partes clave? En mi caso particularmente, como yo les dije, yo sudo mucho aquí en la mitad de las cejas, en el bigote y aquí a los lados de la nariz. Esas son las partes más problemáticas en mi rostro, pero ustedes van a sellar las partes que sean más problemáticas en sus rostros. Ah, y me olvidé decirles que aquí en la parte de las arruguitas también necesito sellarla, porque si no la base se me mete en las arruguitas y no me gusta ese efecto para nada. Voy a agarrar un tris más de polvitos y voy a terminar de sellar el rostro en las partes que ya les dije. Y con lo que nos sobra en la brocha, literal, sin ponerle nada, nada más de producto, voy a pasar por el resto del rostro muy suavecito. Pero fíjense que no le puse nada más, o sea, todo lo descargué en la mitad y solo con el sobrante estoy pasando por el resto de mi rostro, porque no quiero quitarle la luminosidad, pero tampoco quiero que lo de polvo que voy a poner encima se pegue contra la base. Y como pueden ver, la luminosidad aquí en la base y la luminosidad del rostro no se pierde, porque la cantidad de polvo que utilizamos es una cosita pequeñita, pequeñita, pequeñita. Entonces, lo siguiente que voy a hacer será agarrar un iluminador, en este caso voy a estar utilizando el de The Balm. Este de acá que se llama Mary Illuminizer, pero si ustedes quieren un dupe de ese iluminador, casi igual labial, pueden utilizar el de Sammy en el color beige, beige perlado, esa sombrita en el tono beige perlado. A mí se me rompió y por eso no la estoy utilizando hoy, pero si todavía la tuviera, la utilizaría. Y esto no lo voy a utilizar para toda la cara, porque como ven ya tenemos un brillo aquí súper bonito y creo que en el resto del rostro también hay un brillo súper bonito. La voy a utilizar solamente para iluminar la parte de arriba de los labios, que me encanta el efecto que da, y la parte de adentro de los ojos. Y con el sobrante voy a iluminar un poquitito la punta de la nariz, pero una cosita de nada, un cosito pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y ahora sí, mis amores, ya estamos a punto de terminar con este look. Solamente nos faltan dos detallitos, y son las cejas y las pestañas. Y para las cejas voy a estar utilizando este betún de la marca Mireli Makeup. Recuerden que en la página de Mireli, www.mirelimakeup.com, tienen un 10% de descuento usando el código VANESAVACA, seguido y con minúsculas, por si se antojan de algo que sea de Mireli que vean por acá. Este betún yo lo recomiendo si ustedes tienen el tono del cabello rojizo. No si lo tienen negro o rubio, porque no les va a quedar bonito, pero si tienen tonos rojizos en el pelo, les recomiendo este betún. Es mucho más pigmentado y mejor en textura que el de Sammy. Y les acerqué un poquitito más para que vean cómo me hago las cejas y quiero que me queden medio naturales. Realmente a mí no me gustan las cejas tan naturales, a mí me gusta que queden súper, súper fuertes. Pero les voy a mostrar mi pequeña versión de unas cejas naturales. Voy a peinarlas para que sepa para dónde quedan los pelitos y todo eso y las voy a dejar así peinaditas. Y con una brocha angular, esta voy a estar utilizando el día de hoy, está un poquitito fracturada, pero es la que a mí me gusta. Voy a agarrar un poquitito de producto de esta forma para que los pelitos queden muy bien peinaditos y no pierda el filo de mi brochita. Y voy a enfocarme en la parte del arco de la ceja y, como decir, de la tercera parte de la ceja hacia acá atrás. Voy a enfocar muchísimo el producto y de acá voy a hacer algo muy suavecito. Y como pueden ver, lo único que yo agarré fue la primera vez y con eso me hice toda la colita de la ceja y ya casi no tengo nada de producto aquí en la brochita. Entonces cuando no tenga nada de producto voy a empezar a arrastrarlo hacia el inicio de la ceja, pero una cosa muy suavecita, casi sin tocarme los pelitos de la ceja, muy, 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 muy suave porque quiero que esta parte del inicio se vea suavecita, que no se vea muy exagerada. Y voy a agarrar ahora esta cosita de una pestañina que tenía antes y la voy a pasar por toda la ceja. Y cuando la paso por toda la ceja, ella queda con un poquitito de producto en la punta y eso es lo que voy a distribuir en la parte del inicio de la ceja. Y voy a ir acercándome cada vez más a la parte de donde nacen en serio, en serio mis pelitos. Y como pueden ver, así logro que el inicio de la ceja se vea bastante despoblado o bastante suavecito y que la colita de la ceja se vea muy fuerte, pero sin que la diferencia entre el caminito se vea muy, muy fuerte. Así que este va a ser como nuestra brochita de difuminar, por decirlo así, pero para las cejas. Y si ustedes, entre más peinen esta parte, más se va a disimular la diferencia entre este sector y este sector de acá. Se va a ver más suavecita la transición. Y esa es mi versión de unas cejas naturales. Y mis amores, este look lo pueden usar ustedes sin pestañas postizas, pero yo amé cómo quedaron las pestañas postizas ayer que lo ensayé. Así que me las voy a poner. Las que voy a estar usando son las primeras de este kit de acá que me lo regaló Paz y Tati Mortiana Makeup aquí en YouTube y Pasterna aquí en YouTube. Voy a usar las de aquí arribita. Les voy a preguntar de qué marcas son para podérselas poner en la cajita de descripción. Y voy a usar las que son más naturalitas, más sueltas, por decirlo así. Y las voy a estar pegando con este pegamento de Duo. Lo estoy sucediendo al revés de Duo. Este es el negro. Si ustedes son principiantes, consigan por favor el transparente porque se van a manchar y van a ver cómo me mancho yo de impresionantemente demasiado. Y para aplicarme las pestañas, primero voy a agarrar la pestañita y lo primero que hay que hacer es medirla. Si a ustedes la pestaña les queda muy grande, tienen que recortarla, pero realmente a mí no me quedan muy grandes las pestañas. Entonces no las voy a cortar, solamente las voy a pegar. Voy a agarrar un depilador que no tenga mucha punta. Este está súper, súper mochito. Y con eso voy a agarrar la brochita. Ustedes pueden aplicar el pegamento con un palito, como quieran. Yo lo estoy haciendo ahorita directo del tubo. Y voy a aplicar una cantidad muy mesurada en el bordecito. Creo que no les estoy mostrando mucho que digamos, pero bueno. Y lo que yo hago para que no se me despeguen ni del inicio ni del final es poner una burbujita más grande en el inicio y una burbujita más grande en el final. Y así siento que no se me despegan tan fácilmente del ojito. Y ahora lo que tienen que hacer es dejar que estas pestañas se sequen un poquito, o sea que el pegamento se seque un poquito, porque si lo ponen muy fresco realmente no se les va a pegar. Y voy a intentar de que la pegada de pestañas quede en la toma, pero realmente, ya nos estamos desenfocando, pero realmente no creo que pueda mostrarles muy bien. Espero poder mostrarles muy bien. Lo que yo hago es descansar la pestaña postiza encima de mis pestañas reales y después empujarla hacia atrás. Y así es como la pego yo, así se me hace mucho más fácil. Pero si ustedes quieren pueden empezar a pegarlas desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera, desde el medio hacia los lados, como a ustedes les parezca mejor. Y ahora sí, que el pegante ya se secó, podemos encresparlas. Lo que yo necesito para encresparlas, o sea, la razón por la que las encrespo, es porque estas son muy curvaditas hacia arriba y mis pestañas son muy hacia abajo. Entonces, si estoy de lado, se ve mucho que estoy usando pestañas postizas, entonces voy a agarrar y las voy a unir con el encrespador. Un poquitito, la idea no es encrespar todo, sino solamente unirlas. Y ahora sí, ya que estoy de lado, ya no se ve dos filas de pestañas, sino una sola fila de pestañas bonitas. Y voy a agarrar un tris de pestañina, pero una cosita, un poquitita, y la voy a poner ahí para que mis pestañas se vean igual de negritas que las postizas y no se vean medio grises, sucias de la base. Y ahora sí, quedaron mis pestañas de arriba. Voy a poner un tris en las pestañitas de abajo, para que mis pestañas de abajo no se vean como tan desnuditas. Y mis amores, para darle el toque final a este maquillaje, voy a estar usando este labial de Ana María, que me fascina. Es uno de sus labiales hidratantes con vitamina E, este es en el tono palo rosa, y para este labial es que había preparado mis labios con anterioridad, porque aunque es súper hidratante, si tienen los labios partidos, todos los labiales se ven feos. Con los labios hidratados, este labial se ve completamente hermoso, como ven es muy pigmentado, y se ve súper bonito. Y los labios no se ven para nada secos, o sea, eso es lo que me encanta, de que sea hidratante, no se ven muertos ni nada. No sé dónde tengo la cabeza, les iba a decir que eso era todo, pero estoy súper paliducha, y obviamente no voy a salir paliducha a la calle, se me acaba de romper el rubor. Y lo que voy a estar usando es este rubor de Essence, en el tono Pitch Me Up, es un rubor hermosísimo, es en serio una pena que lo acabé de romper, literalmente lo abrí y lo rompí en estos momentos. Y este color es súper bonito, es muy favorecedor en muchos tonos de piel. Obviamente no tan oscuritos, porque es muy clarito para que se les vea, pero entre tonos trigueños y blanquitos, es un rubor bastante lindo. Y estoy usando un rubor rosadito, como para agregarle a la parte juvenil, a la parte fresca, y así es como queda este maquillaje, es súper, súper húmedo, y a lo largo del día solamente se va a ver mejor, y mejor, y mejor, y mejor. Me lo hice ayer, como les digo, y en la noche sentía que tenía todavía la piel súper luminosa, se veía súper como jugosita, como joven. Así que bueno, este es el look completo, espero que les haya gustado, espero que lo intenten, van a ver que se van a enamorar de esa técnica, de mezclar la base con un iluminador líquido. Les va a encantar, se los prometo, y nosotros nos vemos en el siguiente video. Recuerden que las amo con todo mi corazón. ¡Chao!